Ya el último tiempo que estuvimos juntos parecíamos roomies, o sea, nada más nos hablábamos de que ay, Leo va a hacer esto, no sé qué y bla, y ya, o sea, llegó un punto donde dijimos, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, o sea. Pero también qué rico darse las oportunidades las veces que creamos que sean necesarias, aunque la gente opine y diga, si ustedes dicen, oye, intentemos de nuevo, qué padre, qué bonito agotar las posibilidades. Sí, la verdad es que sí, digo, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví con él, lo quiero muchísimo, siempre será muy, muy, muy especial para mí, porque viví, imagínate, fueron casi 10 años de relación con él. No, y la vida del fruto. O sea, Leo nació de ahí, entonces fue ahora, ya después de tanta terapia, ¿verdad?, de tantos psicólogos, entendí que la vida me mandó un maestro de vida, Luis fue mi maestro en muchos sentidos, y la verdad es que siento que la gente busca demasiado drama, es un tema por el que me preguntan hasta el cansancio. O sea, ellos yo creo que quieren saber que alguien engañó a alguien, o que incluso han inventado que lo encontraron con Gaby Ramírez, de acá, o sea, cosas que inventa la gente. O sea, nunca pasó nada de eso, simple y sencillamente nosotros no estábamos ya listos, dispuestos para esa relación, o sea, ya no funcionaba por donde lo vieras. Eran reclamos constantes, inseguridades constantes, uno no dejaba crecer al otro, yo me sentía totalmente apagada, supongo que él también, supongo que él se sentía frustrado en muchos otros sentidos. Entonces ya fue que, o sea, ya esto ya no va a dar, o sea, ya para qué la forzamos, ¿no? Y había ya una tercera persona que necesitaba la madurez de los dos, y creo que hicieron, o están haciendo, o no sé, pero lo que sintieron en ese momento es lo correcto, porque estaban viendo por una tercera persona que es el niño. Sí, totalmente, y cuando nosotros terminamos, yo creo que los dos terminamos creyendo que habían terceras personas, no solamente nuestro hijo. Yo me refiero a Leo, pero yo creo que él pensó en su momento que a lo mejor pudiera haber alguien, y yo también pensé, ¿no? Sé que no, no sé, o sea, sé que no, o sea, estoy casi segura que no, pero los dos hacíamos muchas cosas como para dar a entender que había algo más. Pero a veces es como una defensa, ¿no? No, aparte ya sabes, era como una defensa constante, o sea, como ya el último año éramos como roomies, era que yo me salía y cenaba con amigos y platicaba con gente y así normal, porque ya nuestra relación no estaba bien, o sea, y siento que es una de las etapas de las relaciones donde tienes que reconocer que tu relación ya no está bien. Y al menos yo, y supongo que él también se dio cuenta que ya no estaba bien, entonces tuvimos seis meses después de que decidimos separarnos, yo me salí de su casa porque estábamos juntos en su casa, yo me salí, o sea, me fui un tiempo para casa de mi mamá, y unos meses después yo acoplé la mía, la que ya me habían entregado. Ok. Y obviamente fueron meses muy difíciles para los dos, él me seguía reclamando cosas, yo le seguía reclamando cosas, seguíamos suponiendo y pensando muchas otras más, pero realmente nunca pasó un drama como todo el mundo lo piensa, o sea, nunca, o sea... ¿Cómo lo piensan o cómo lo inventan? O como lo inventan también, digo, porque inventan muchas cosas, que me fue infiel, que yo le fui infiel, que yo me metí con no sé qué, y que él encontró y así, o sea, digo, él era súper amiguero, tenía demasiadas amigas, platicaba con todo el mundo, yo era la mejor, como de pronto un poco más reservada en eso, y pues ahí se hacían muchos malentendidos, pero bueno, ya me llevo muy bien con él. Qué bueno. Me llevo muy bien con él, lo quiero mucho, te digo, lo quiero muchísimo, es el papá de mi hijo, es mi familia. Claro. Miguel, y siempre va a ser mi familia, y pues la verdad es que yo también entré a un momento de mi vida donde dije yo no quiero que Leo pase por lo que yo pasé, no quiero que Leo viva las miles de peleas que yo viví, que sigo recordando, no quiero que Leo crezca con tanta discusión entre él y yo, no tiene por qué, no es culpa de él, o sea, quiero que él crezca sano, libre, entonces creo que lo más sano es salirme, buscar terapia yo, y si él quiere buscar terapia, quiere buscar ayuda para mejorar, lo que él tenía mal, increíble, porque también siempre queremos echar una culpa, y los dos tuvimos la culpa en esa relación, 50-50. Y aparte creo que cuando toma la decisión una pareja de separarse, van a tener el niño o la niña, va a tener una mamá feliz y un papá feliz. Totalmente. Y no tener... Y nos costó, Miguel, nos costó porque al casi año seguíamos discutiendo y seguíamos peleando, digo, ahorita tenemos tres años que nos separamos y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!